¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 9 de Tony Kaku Kawaii. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 45 segundos, quiero que como siempre tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí y bueno gente, ya estamos volviendo a casa, conocimos a los padres, tuvimos una especie de bastante precaria pero interesante luna de miel y si mal no recuerdo al final del capítulo anterior, nuestro departamento se quemó y durante la reacción no lo vi como una flag pero en algún momento NASA había mencionado como que tengo todo asegurado por si se prende fuego el departamento o pasa algo y no lo tomé como una flag si tengo que ser sincero porque parece una explicación bastante casual así que bueno aquí estamos, veamos, no veámoslo, no vamos a tener que mudar y al mismo tiempo todo lo que quedó allá incluida la tele nueva y demás se perdió lo cual es un desperdicio total de dinero y no sé si es posible recuperar algo vía seguro no tengo idea en fin gente, sin mucho más que decir vamos a estar comenzando los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse debajo de este video van a poder conseguir varios beneficios como acceso temprano de varios días antes de su publicación a reacciones de animes fuera de temporada que esté siguiendo en un momento puntual en fin, comenzamos en 3, 2, 1 y play vamos directo al opening, nope oh 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 con cuidado ¿habrá quedado algo? oh eh eh bueno oh algo es algo pero igualmente ¿qué pasó realmente? oh oh Ok Grandinaza Grandinaza Es precavido ¡Me parece perfecto! Es verdad Es verdad, eso es bastante cool de su parte ¡Oh! 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 Oh ¡Oh, eso fue un golpe potente! Bueno gente Si les gusta esta reacción que están viendo Realmente apreciaría que Que no olviden dejar un like en el video Sería genial Gracias. ¿Iremos a por un departamento levemente más grande como fue una de las ideas que tuvimos en algún momento? Me parece adecuado. Uno un poco más grande que el que teníamos. No hace falta demasiado más. Quiero decir, son dos personas, ¿no? Un poco más grande nomás. Un youtuber que vivía en Japón, que sigo, vivió en un departamento ultra pequeño con su pareja como el que... Parecido al que tenía NASA. Y nada, definitivamente me dio flashbacks cuando lo miraba porque he visto el departamento miles de veces por tantos de sus videos. Bueno, ¿eh? Y fíjate qué conseguir. ¿A dónde quedarte una semana? Pero no te garantiza que vaya a pasar nada porque es un hotel. Quiero decir... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te conoces? ¡Oh, Dios mío! ¡Rip! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un favor... Un favor... Es devuelto. Yo pensé que dudaría NASA en aceptar su oferta. Pero bueno, definitivamente no lo hizo. Sí, esa no está de más avisar, ¿no? Sí, esa no está de más avisar. No, quiero decir... Y relajado, justo después de encontrar un... Tomar un baño. ¡Oh! ¡Oh, demasiada ternura! Vayamos de a poco. Recién comenzamos el capítulo, por favor. Chicos, paren, por favor. Es temprano en la mañana. No desayuné. ¡Oh! Genial. ¿Lo le dijiste ya? ¿Se va a quedar aquí? Me siento mal por esta chica. ¡Oh, el anillo! 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 Lo estará Ignorando inconscientemente Guiño, guiño Guiño, guiño Ella sacó esta conclusión Oh my god, todo el análisis Oh my god ¿Será un intento de escapismo involuntario? Oh, hola Oh my god Oh god, espera, espera ¿Qué conclusión vas a sacar? Oh, ninguna Perfecto Oh, oh, oh Ocasan, por favor Para, para Para un poco No la, no la Oh god La tiró directamente al fuego Oh god Eso es lo que pasa Cuando tardás 800 mil años En siquiera pensar En confesarte O sea, después no tenés A nadie más que a vos mismo Para culparte Oh god Ocasan, pará Por favor Oh god, no ¿Por qué? Ocasan, pará Oh god Ocasan, pará Bueno Palabras fuertes. ¿Entiende la lección, gente, de ustedes que están mirando el anime y pasan por alguna situación siquiera parecida? ¿Entiende la lección, gente, de ustedes que están mirando el anime y pasan por alguna situación siquiera parecida? ¿Por qué no? Yo lo pruebo. Podrías tener éxito. ¿Por qué? ¿Se lava toda junta? Pero seguro ropa interior es re común. A menos que sea algo interesante. Querida, decidíte un poco, por favor. ¿Vas a chequear la ropa mientras no estás? Bueno, si tenés curiosidad. Pero que no te atrapes cuando vuelva, por favor. Por favor. Que no te atrapen. Lo está piando. Oh my god. Está ahí, está ahí. Oh my god. Esta chica. Esperemos que sí. Si no lo hizo cuando estaba en su departamento, ¿por qué lo va a hacer en otra casa que no es suya? ¿Qué hay que hacer? Oh. Interesante. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué es un lavarropas con ropa? No se siente raro Solo en anime es romántico esto No te queda mal Es un poco más marcada Esto alimenta mi imaginación Por eso te va a mirar Nadie dice que no podes hacerlo Pero ¿Por qué es un lavarropas con ropa? ¿Por qué es un lavarropas? ¿Ven? Viral el lado bueno Yo odio acompañar a chicas a comprar ropa Las veces que lo he hecho Es infinita la espera Pero Si la podes elegir vos La podes casi que vestir a tu gusto Imagínate eso No suena tan mal Siempre y cuando sepas su talle Oh Dios Vamos a tener una escena de vestidor Yo también he comprado ropa No siempre De la esquina donde venden ropa Dentro del supermercado Como Jumbo por ejemplo Not bad ¿Es simbolismo Lo que tiene Lo que se ve En su prenda O lo estoy pensando demasiado No Pero también la querés ver Bonita ¿No? El simbolismo Definitivamente lo es También la puedo elegir Dale loco Sí Pero es vergonzoso No más Se dio cuenta Esa cara es fácil de ponerte Basta con esperar un rato Y ya se te pone sola Dicha cara Son caras Demasiado buena Definitivamente E inclusive Sí ¿No? ¿Qué vas a decir men? No te arrepientas ¿Qué? Oh Eso fue muy directo Oh 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 Eh Podría Yo que NASA Viste Llegado el momento Eh Teniendo en cuenta Esto que le acaba de decir En su casa Llegado el momento En el que Deje apreciar Eh Lo deje apreciar Su Su forma en ropa interior Eh Yo Aprovecharía el bug Y Bueno De Ver lo siguiente ¿No? Lo que sería la forma adecuada De Avanzar De a poco Hacia Ya saben qué En fin gente Espectacular capítulo Nos vemos la próxima No olviden dejar un like Comentar si quieren Y si son nuevos Suscribirse Es todo Chau chau No olviden No그램